Hola Pónganse son blog que ya nos van a venir a buscar Estamos en el son blog de fecha Mira, por ahí ya me está grabando a mí Mira, pues vayan, está un tramboyán ¿Ramboyán? Sí, porque queda donde se lo he cogido No es el chuli, vamos a la izquierda Son blog para no quemarnos Falto yo So, por favor Digo hola, Mariona Vamos a ir al baño, vamos a ir al baño Vamos a ir al baño